Y ahora guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real, el Señor viene a mí y me ayuda a seguir. En paz, en medio de la tormenta, puedes tener paz en la tormenta. Fé y esperanza cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. En paz, en medio de la tormenta, puedes tener paz en la tormenta. Fé y esperanza cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. En paz, en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste. Y tratas de secar las lágrimas que llorases. Y el Señor viene a mí y me ayuda a seguir. En paz, en medio de la tormenta, puedes tener paz en la tormenta. En la tormenta, hay esperanza cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. En paz, en medio de la tormenta, puedes tener paz en la tormenta. En paz, en medio de la tormenta. �le y esperanza cuando no puedas seguir. Calla y esperanza cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. En paz, en medio de la tormenta. En paz, en medio de la tormenta. En paz, en medio de la tormenta En paz, en medio de la tormenta Aleluya, gloria al Señor, amén Vamos hermanos a leer la